¡Aquí están! ¡Estos son los sin techo del Perú! ¡Aquí están! ¡Estos son los sin techo! ¡Estos son los sin techo! ¡La tierra es el pueblo y no de los bancarios! ¡No es los sin techo! ¡Las racialismo! ¡Fondo en vestuario propio, solo in Philippián! ¡Fondo en vestuario propio, solo in Philippián! ¡Para la construcción, solo in Philippián! ¡Con tuberculosis, justificación y humanidad! ¡Escucha bien huyendo! ¡Escucha bien huyendo! ¡Cumple tu promesa! 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 ¡Escucha bien huyendo! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Eh! ¡Locura! ¡Bájate ahí! ¡No te mueves! ¡Suscríbete! 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 ¡Mi voz de la lista!